Benedicto XVI recibió esta mañana a Fray Matthew Feisting, príncipe y gran maestro de la Soberana Orden Militar de Malta, una de las más antiguas órdenes religiosas católicas fundada en Jerusalén alrededor del año 1048 y que tiene como específica misión la defensa de la fe y el servicio a los que sufren. Presente en más de 120 países, desarrolla su actividad médica y humanitaria, dirigiendo hospitales, centros médicos, laboratorios, institutos para ancianos y discapacitados, centros para enfermos terminales. Asimismo, administra voluntariados que prestan servicios de primeros auxilios, servicios sociales de primera emergencia y de ayuda.